... Señoras y señores, bienvenidos a esta que es su radio, Coaching Gold Radio y Televisión, bueno, Televisión Gold, bueno, y también Radio TV, Sport & Golf, el programa que más audiencia tiene y además el que mayor número de emisiones tiene, 100. Bien, hoy hacemos el programa 100 y además he de decirles una cosa, el primer programa de Sport & Golf se hizo el 3 de diciembre del 2015. Hoy, dos años, dos días y dos meses y dos horas después, porque se hacía a las 7 y ahora se hace a las 9, estamos haciendo la edición número 100 y nos hemos quedado dos, porque hoy no podía venir Octavio y el invitado que teníamos no ha podido venir y además el que teníamos esperándonos en el Caire no tenía conexión y el que teníamos en Bogotá no ha conseguido llegar porque lleva hora y media en un trancón. Así que es el programa del 2 y nada más y nada menos que podía tener a mi amigo Chicho Morales conmigo. ¿Qué tal está, chaval? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que, pues mira, mucho frío, estamos pasando mucho frío otra vez en Canarias, han bajado otra vez las temperaturas y de hecho si está nevando en Península, ahora mismo pues la predicción dice que pasado mañana va a nevar aquí. Por segunda vez. Va a nevaros otra vez, qué barbaridad. Es increíble, la que se ha montado, no estamos acostumbrados a esto y cuesta, cuesta moverse además por Península y me figuro que igual en Canarias. Hay un aire horrible, es un aire gélido, el frío es brutal. Yo había quedado a jugar el miércoles con Antonio Carrascosa, que lo conocisteis, y ustedes, señoras y señores, lo conocieron también, ya había estado, pero bueno, lo han conocido más gente, el pasado programa de Sport & Golf, y el campo está helado. Te enseñaba a ti imágenes del estudiante que estaban, estaba completamente helado el campo esta mañana. Correcto. Una cosa espectacular, lleno de nieve. Bueno, en Baraja se han, han tenido cancelaciones, o sea, creo que hubo dos pistas que se bloquearon, era imposible trabajar o aterrizar en este caso por culpa de la nieve, ¿no? Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados a todo esto, pero además es que está cayendo una buena, ¿eh? No para de nevar, no para de nevar. La verdad es que sí. Mi hija ha tenido problemas hoy para ir al colegio que era a 300 metros, una cosa espectacular, o sea que... Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es que no me extraña, no me extrañaría nada, ¿cómo están las cosas? Bueno, decir que Luis Vega estaba jugando en Egipto, que nos iba a dar información de cómo lo estaba pasando y lo que estaba sufriendo y sacando adelante, pero lo vamos a dejar para el lunes que viene, si te parece. ¿Qué tal ha habido, qué tal ha sido el fin de semana? ¿Tú que te lo ves todo, lo estudias todo, lo sigues todo? Bueno, uno de los torneos, bueno, mi favorito dentro del PGA, quitando los grandes, el Phoenix Open, el Waste Management Phoenix Open, pues en este caso se lo ha llevado un norteamericano, hemos dejado a jabón atrás, nunca mejor dicho, y la verdad es que ganó Gary Woodland, hizo una muy buena tarjeta ayer, fíjate que terminó con 64 golpes, o sea, increíble, cómo jugó, se supo agarrar, todos sus, los cuatro días hizo 67, 68, 67 y 64, pero claro, ahí estaba pues otro jugador norteamericano, muy poco conocido, como para algunos, el Chess y Reviv, que tuvieron que jugar otro playoff, es curioso, pero fíjate que llevamos tres jornadas, tres fines de semana, o cuatro, jugando playoff, recuerda que la semana pasada Jason Day ganó, y ahora ha ganado Gary Woodland, solo fue un hoyo de desempate, en el hoyo 18, y ganó Gary Woodland con cuatro. Claro, pero la semana pasada se extendió hasta el lunes incluso, ¿eh? Sí, sí, exactamente, pero aquí, bueno, había, yo creo que había mucha luz, había bastante luz suficiente, era en la costa este, son unas, habían, creo que eran seis o siete horas de diferencia de Phoenix a Canarias, yo, bueno, lo calculo según el número de Canarias, ¿no? O sea, que imagínate que ocho horas, creo que con península, ¿no? Península ibérica. Entonces, bueno, una grandísima jornada para Gary Woodland, y el que lo pasó mal fue John Run, ¿eh? Fue curioso, pero lo pasó bastante mal, sobre todo esta segunda vuelta, sufrió muchísimo, hizo, pues mira, bogey al cuatro, hizo bogey al quince, bogey al dieciséis, fue duro, fue bastante duro, empezó mal, incluso con bogey al uno. Fíjate que... ¿Cómo iba? La gente iba, bueno, no iba mal, es que el segundo día ya iba segundo. Pero algo le está pasando, le está afectando la situación de... No, yo creo que él lo tiene claro, él lo dijo la semana pasada bastante claro, que, bueno, que la presión le pudo, se lo ha pasado muy bien en el torneo, y así lo ha demostrado con unos golpasos y con... Y como, vamos, puso patas arriba el coliseo, que le llaman, en el hoyo fantástico, maravilloso, dieciséis, creo que es, y bueno, puso en pie a todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso lo pasa muy bien, eso lo pasa muy bien, está en una época fantástica, y yo creo que este año va a ser un gran año para él. Tiene que adaptarse efectivamente a ese número uno, a ese número dos, ¿vale? Pero es lo que toca, y tiene que adaptarse, es lo que toca ahora. Y tal vez los medios de comunicación y todo el mundo habla de que tiene que ser ya. Yo creo que la presión anda por ahí. Yo hablaba con una amiga de Nacional San Sebastián, muy, muy vasca, del sindicato de la STV, con eso te lo digo al todo, y están deseando que gane John Rahm, están presionando, pero de una manera brutal. Claro. Todo su entorno golfístico, su club, todo el mundo está presionando, porque tiene que, o sea, es el nuevo superman, es el nuevo superbarricamen, y están presionándolo tanto que, bueno, no se va a romper, porque tiene un aguante increíble, ¿no? Pero todo eso se nota, se nota y lo debe llevar en volandas en algunas ocasiones y otras le debe hacer tambalearse, y se le está notando en estos últimos dos torneos. No, pero yo creo que tiene un buen equipo detrás, que lo va a apoyar, tiene un coach, lo está haciendo bastante bien, yo creo que es cuestión de paciencia. Para ser el número uno del mundo hay que tener mucha paciencia, hay que estar ahí, hay que pelearlo, hoyo a hoyo, nunca mejor dicho, ¿no? El juego, el juego, tiene mucho juego, ¿eh? Como diría el cholo, el cholo, el cholo se me dice partido a partido, no, aquí es hoyo a hoyo. Oye, por cierto, hablando de hoyo a hoyo, tú sabes que cabanillas, como bien conoces el dicho, son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 hoyos helados, porque no se puede jugar, ¿sabes? Es una cosa espectacular la que se ha montado a base de la nieve. El estudiante estaba igual, que te enseñaba imágenes de ello. Está difícil jugar en la península esta semana, pero bueno, todo se arreglará. Y estoy seguro que si tú necesitas comprarte una propiedad cerca de Cabanillas, o en Guadalajara, o en Madrid, o en Marbella, o en Barcelona, o en cualquier punto de España, o de Portugal, o del mundo, Centro y 21 te da un servicio esquichito. Y específicamente Centro y 21 Antilla va a solventar cualquier tipo de necesidad que tengas, Chicho. Tú lo sabes, además, tú tienes un hermano que está muy, muy cerca de esta situación y que pronto va a estar aquí charlando con nosotros sobre ello, ¿a que sí? En Las Palmas, además. Pues sí, seguramente que sí. Hace poco, bueno, llegó ayer de... Y muchos de Centro y 21 llegaron ayer de Lipoa, donde fue el Congreso Internacional o el Congreso Europeo, ¿tengo entendido? Exacto. Mi amigo llegó el sábado porque se pilló un virus y se tuvo que venir corriendo. Mi amigo Jesús Heredia, que es uno de los miembros de Centro y 21, y específicamente de Centro y 21 Antilla, y vino con un virus, y no te describo porque es todo de un escatológico, que ustedes, señoras y señores, no merecen el tema. Bueno, volvemos ahora mismo, pero ya, ¿eh? Estamos de vuelta ya mismo. Chau, 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 chau. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo, de vuelta, estábamos hablando de lo que se ha ganado, se ha perdido, se ha conseguido y se ha hecho en este fin de semana. Aquí recordar a Carlos Vélez, que está haciendo una labor con el tema de Panamá y del golf latinoamericano, que hoy le reconocían en el golf digest subafricano. Te lo acabo de mandar además por WhatsApp. Me ha sorprendido que todo lo que ha estado con el Open Championship de Panamá había conseguido un éxito con ello y le habían reconocido a través de las redes sociales su labor. Mañana lo tendremos, pasado mañana lo tendremos en Camino a las Raidas. Oye, cuéntame, incluso me hablabas de Piqué, de temas de fútbol, tenemos que hablar de todo ello hoy, ¿no? Bueno, pues mira, sí, me es curioso. Yo la verdad es que con el fútbol, que sí, que me gusta y tal, ya me atrae cada vez menos, cada vez mucho menos. Sigo el equipo, al Lindo Deportivo de Las Palmas, a mi equipo, que ahora mismo no estará jugando contra el Málaga en casa, no sé cómo irá, después lo veré. Pero el tema de, no sé, si uno va a jugar al fútbol y tienes que jugar fuera, en otro estadio, que sea tu contrincante incluso de tu misma ciudad, en el caso del Barcelona o el Español, el Español Barcelona. Y te pongas a criticar diciendo tontería del otro equipo, me parece una falta de respeto absoluto en todos los sentidos. Yo creo que deberían suspender a este muchacho, por lo menos un par de partidos y que se calle. Ellos dicen, lo primero que dicen todos, fair play, fair play. Pues hazlo tú también. Entonces me parece poco ético decir los disparates que está diciendo. Pero bueno, lo siguen permitiendo, Mariano, no estoy de acuerdo. Hay muchos aficionados del Barcelona en este programa, efectivamente, que nos perdonen si se sienten ofendidos por ello o por Piqué. Pero yo creo que casi todos tenemos el sentido común de que si la gente hace cosas tan... Esto es arriesgado lo que voy a decir. Igual perdemos audiencia, pero es que es así. Con tan poco sentido común como hace este chico y con tan poco respeto, yo creo que lo que dices tú, ¿no? Un par de partidos de suspensión, que se calle y que se dé cuenta que la gente merece el respeto de uno y otro equipo. Siempre, siempre. Total, es que no es carmienta, ¿eh? No, no, no es carmienta. Tienes que respetar, tienes que... Él dice que, bueno, que se ha metido... Que la afición se ha metido con la mujer, con su familia. Oye, vale, de acuerdo. Digo que no. Pero el que empezó la tontería fue este señor. Sí, señor. Y no fue ayer en el partido contra el español. No fue ayer. No fue ayer, ¿no? Fue en la semana anterior. En la... Creo que fue en la Copa del Rey. Donde empezó a decir tontería. Entonces, lógicamente, el público no se calla, ¿no? Pero bueno, eso es el fútbol y hay de todo. Y calienta mucho en Twitter, ¿eh? Constantemente está calentando en Twitter con barbaridades. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Y la verdad. Intremendo. Se ha metido algún ruido por ahí, ¿verdad? Sí, parece que está llegando una nave extraterrestre a tu casa. No sé qué ha pasado, ¿no? Es que no tengo ni idea, la verdad. Cosas de los móviles. Vale. Cosas de los móviles. Ya. Ha sido como si el aeropuerto de Barajas se hubiera trasladado a tu casa y estuviera aterrizando. Bueno, 747. Bueno, pues mira, te comento lo que pasó en Kuala Lumpur, en Malasia. La verdad que al final Sharma, un hindú, se llevó el gato al agua, jugó de miedo. Pero mira, Mariano, tienes que ver la tarjeta de este hombre ayer, ¿eh? Y son menos 10. Fíjate, verde al 3, verde al, fíjate, a ver, verde al 4, al 5, al 6, al 7, verde al 9, verde al 11, verde al 13, al 14, al 17 y al 18. No hay ningún bogey, no hay ningún doble bogey, no hay ningún doble bogey, no hay nada. Nada, nada, una tarjeta perfecta. Y parece. Exacto. Pero hay que hablar, por fin, de un español. Jorge Campillo, que hizo una tarjeta fantástica, empezó con un nígel en el hoyo 1 y continuó haciendo sus labores, su trabajo. Hizo unas tarjetas muy buenas y ten en cuenta que al final se quedó segundo a tan solo dos golpes del hindú. Qué bien, qué bien, qué bien. Y después también Pablo Larrazabal, que hizo también una magnífica tarjeta, se quedó en cuarto lugar, o en tercer lugar, perdón, empatado con Ryan Fox e hizo 66 golpes. O sea, no nos podemos quejar y ten en cuenta que Campillo ha subido 74 puestos en el ranking mundial, que sigue liderando, como no, Dustin Johnson, y ahí está el de Barranca segundo. Oye, 74 puestos significa pasar del puesto, ¿qué, a qué? Aproximadamente del 100 al 200. Pues mira, ahora mismo tendría que verlo, tendría que buscarlo, pero ha dado un subidón. Todavía no está dentro de los 100 primeros del mundo. Ahí está, como no, John Ranz, Sergio García y Rafa Cabrera Bello, que no ha jugado hasta el fin de semana y sigue en el puesto 21. Oye, Larrazabal, Larrazabal, tendríamos que estar entre, voy a ver si está entre los 150 del mundo. Pedro, Larrazabal está muy, muy, muy bien situado también, ¿eh? Es el permanente cuarto español que siempre está colocado, ¿eh? Pues mira, ahora mismo te digo, Pablo Larrazabal está en el puesto 134 y Jorge Campillo 112. Antes estaba en el 186. Le ha sobrepasado, increíble, 112. Le ha sobrepasado, le ha sobrepasado. Terminó el año, ojo, Jorge Campillo terminó el año 2017 en el puesto 211. Subió al 186 la semana pasada y ahora está el 112 del mundo. Muy bien, enhorabuena. Oye, una bendita sorpresa, un español más dentro de los 150 primeros, bienvenido, ¿eh? Exactamente. Mira, genial. Yo creo que el Golfo Español está de moda. Otro dato, todavía no... ¿Tú crees que se ha confirmado lo del Open de España? No sé, hay una serie de comentarios. Incluso hemos tenido comentarios en privado, tú y yo, con gente que ha pasado por aquí, que nos ha dicho que no podíamos decirlo, pero que vamos a comentar lo que creamos conveniente, ¿no te parece? ¿Hay rumores? Todavía no se ha confirmado del todo. Todo el mundo lo da por hecho, pero nadie ha tirado a la piedra. Lo han tirado a algunos medios de comunicación, pero no... A ver, yo voy a decir lo que a mí me han dicho. Y que tú estabas de testigo del tema. El RACE no tiene campo para poderlo hacer. ¿Es cierto o no? No exactamente. Vamos a ver, el campo está bien, está genial, pero tal vez no puedan conseguir en tan poco tiempo, porque estamos en febrero y eso es abril, tres meses, tres meses, ¿vale? Yo diría que menos, porque ten en cuenta que estamos en febrero, marzo, abril. Y no llega a tener un campo en condiciones como exige, en este caso, el Tour Europeo. El campo está bastante bien, vamos. Está bien, muy cuidado para los socios y tal. También es verdad que estamos en pleno invierno y las nevadas mismas que están sufriendo ahora mismo en Madrid, pues no van a estar ayudando. El RACE es un campazo, siempre está bien. A mí es un campo que me encanta, uno de los grandes campeones de Madrid. Pero no sé por qué está corriendo el rumor. Yo he trabajado ahí y además tengo buena relación con muchos socios y con parte de la gente que dirige el tema de golf. Pero yo no voy allí desde mayo o junio del año pasado. No, perdón, en septiembre. Fue en septiembre donde estuve haciendo un programa con Javier de la Cerda y también estaba una serie de Nacho, que es el director de golf. El campo estaba muy bien, no tenía ningún problema, pero claro, en unos meses puede haber cambiado. Pero no sé por qué están con ese rumor. No sé si es la envidia española de tumbar algo tan bueno y tan extraordinario como el Open de España jugado en Madrid. Oye, es que es curioso. Mira que hemos hablado en estos 100 programas del tema del Open de España, en los otros tantos programas de esta radio y de esta televisión, de la necesidad de un Open de España. Y ahora se lanza el Open de España y todos son rumores en contra del Open de España. Es una cosa ridícula, pero es lo que hay, ¿no? Bueno, es que unos dicen que, bueno, vamos a ver, aparte de la parte económica, porque el Tour Europeo quiere y quiere hacer el Open de España. Dijo que era el sur de Europa y dijo que era el sur de España, una cosa así. Confundió a todo el mundo. Y ha puesto, o va a poner dinero. ¿Qué pasa? Que falta, creo que es medio millón más. Donde la Federación de Madrid, por un lado, dicen que ha aportado y detrás está la Federación Española. Pero veo muchas reuniones, veo por lo que ponen las redes, ¿vale? Muchas reuniones, que sí, que no, que sí, que estamos de acuerdo. Otros decían que en el Razer como que no sabían nada. El otro día decían que sí. Bueno, mira, no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Oye, pues se han dado cuenta también que el Golf Español está muy bien. Que está vivo. Que tiene, que el año pasado fueron nueve victorias. Un grande entre ellos. Y así, y bueno, y teniendo incluso un español segundo del mundo, ¿vale? Con perspectivas grandísimas y enormes, nunca mejor dicho. Y estarán buscando abrir la puerta, de alguna manera, al Open de España. Es lo que yo veo, pero... No sé. Vamos a ver qué pasa en la tercera parte del programa, porque ahora vamos a tener que dejarlo aquí, que nos hemos pasado tres minutillos. Pero recuerdo una cosa. Coaching Gold no solamente es una radio y una televisión. Hay una empresa que se llama Coaching Gold, y es mía. Y sabes a lo que se dedica, ¿no? Se dedica nada más y nada menos que a coaching para ejecutivos y coaching. Efectivamente, y además tiene libros. Y ese específicamente se llama Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. Eso es. Never go to the bed, etcétera, etcétera. Que mi inglés es una lástima. Y les merece la pena. Les merece la pena. Es un... Un buen libro. Lo he escrito yo. No voy a ganar el premio Nobel. Pero van a sacar adelante conclusiones, principios, ganas, ilusiones. Yo creo que si están en un momento en el cual necesitan un cambio, ahí van a encontrar una solución para ello. Y acuérdense, Coaching Golf. Hacer coaching jugando al golf para ejecutivos y deportistas. Pero también hacemos coaching. Hacemos coaching bajo una marca que se llama Juego Interior. Genial. Una magnífica marca. Y lo podemos hacer en la mesa de su despacho o en la mesa de su preparador deportivo. No se preocupen. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta, estábamos viendo los consejos, comentándolos, admirándolos. No, no llegamos a tanto. Pero, por cierto, recuerden que, bueno, también está Rison, Cleveland y XXIO, que hablábamos en el último programa. Y hablábamos con Javier de Arbizu. Unos grandes palos que merecen la pena ser tenidos presente y en cuenta siempre. Esto, yo, por cierto, tu sobrino jugó con sus palos, que no sé cuáles serán y que me los tienes que contar, un campeonato importantísimo nacional que se jugaba en Canarias y que tú, mejor que nadie conoce, porque además era en tu club, ¿no? Exacto, se jugó en el Real Club de las Palmas, se jugó el campeonato de Canarias amateur masculino, edición 2018, ¿cómo no? Bueno, pues el campeonato, la verdad es que tuvo sus más y sus menos, y no por el gol, porque la verdad es que vimos un gol maravilloso, un grandísimo nivel. Y ahí estaba el líder, ganó el líder, bueno, ganó, ganó Eduard Roussat Zabaté del Prat y ganó con un total de 289 golpes el primer día. Fue un día muy duro para todos porque se suspendió durante dos ocasiones, ya que empezó a llover torrencialmente e incluso inundó algunos grines. Pero la verdad es que la labor de Daniel Carretero, que en breve va a estar con nosotros, Mariano, que ha sido el único greenkeeper español y canario que ha estado en Augusta, pues es una labor fantástica porque los grines drenaron a una velocidad tremenda y se pudo jugar, se pudo jugar. La verdad es que entre el frío y la lluvia, los chiquillos estuvieron bastante bien acompañados y fue muy duro. Esos fueron los dos primeros días. Yo les diría que estaban en manga corta recibiendo los premios, o sea, no hacía mala temperatura. Ayer mejoró muchísimo el tiempo, pero en las tres primeras jornadas hizo frío, viento y mucha lluvia. Mucha lluvia. Ayer de todas maneras, al principio parecía que iba a llover, pero poco a poco se fue despejando el día. Todos, claro, de península decían dónde estaba la eterna primavera canaria, pero desaparecí por tres días. Era el invierno canario que dura tres días y coincidió con los tres días del torneo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues mira, te comento que Eduard Roussard en el primer día hizo 73 golpes, en el segundo día hizo 66 golpes. Muy bien. Y aguantó, aguantó el tercer y el cuarto día haciendo 75 golpes. Ahí estaba también Puente Rodríguez Haus de Austria, de Real Club de Sevilla, donde realizó también una muy buena tarjeta. Y se quedó a las puertas, porque por dos golpes se quedó segundo. El mejor canario, vamos a decirlo así, clasificado, pues fue Pablo Santana Bello, jugador de la casa, jugador del Real Club de las Palmas, que jugó bastante, bastante bien y se supo agarrar al final con 302 golpes. Después, bueno, pues hay muchísimos chavales que venían de todos lados, desde Asturias, desde Cataluña, Madrid, Galicia, incluso, un campeonato de España, perdón, campeonato de Canarias puntuable. Y ahí estaban todos. La verdad es que se vio un grandísimo nivel. Muy, muy bien. Y disfrutamos muchísimo este fin de semana. Ya digo, muy duro por la cantidad de agua y viento que sufrimos todos, ¿no? Tú hiciste ese cada día a tu sobrino, ¿no? Sí, ayer, en la última jornada. La verdad es que fue una pena. Me dio muchísima pena porque estaba aguantando muy bien. Aguantó el primer o segundo día con 75 golpes. Recordar que el Real Club de las Palmas par 71. Y, bueno, pues hacer ese más 5 muy bien. Muy bien. Estuvo genial, vamos. 75 y 75 y 76 y 77. La pena fue ayer porque, haciendo de Cádiz, aguantó muy bien. La primera vuelta hizo al par. Hizo bogey en el 15 y después hizo verde en el 17. Un hoyo de 303 metros, pero que se arriesgó y le metió un bombardero con su drive y la dejó en el green. Eso le ayudó a remontar. Después también utilizó un hierro 2 de segundo gol, pendoloyo 18 par 5, que la dejó en la zona alta del green del 18. La bandera estaba a unos 15 metros. Y no sé qué le pasó en ese par, pero bueno, al final se quedó con el par y salió a la segunda vuelta haciendo el par, ¿no? Verde al 1, doble bogey al 2, después doble bogey al 3. Hizo par en el hoyo 4. La verdad es que lo pasé muy bien con él porque domina muy bien la bola, pero después tuvo mala suerte con algunos hoyos. Donde una rama en el 6, que le mandó la bola a la izquierda, hizo doble bogey, pero después se metió un verde en el 7 de unos 8 metros, cuesta abajo. Qué barbaridad. La verdad es que el par que hizo fue fantástico. La pena fue en el último hoyo. Salíamos menos a más 3 del hoyo 9, que era su último, porque hubo cruces. Ten en cuenta que muchos chavales salían ayer a las 6 de la tarde para Madrid y tenían que salir pronto del campo. Y salimos tempranos todos, ¿no? Y entonces en el hoyo 9, ya digo que era su último hoyo y tuvo una salida muy buena. Se le fue a la derecha y se le quedó la bola enredada entre palmeras. No tenía un tiro. Y yo le dije que la sacara a calle a la estaca de 100, que tenía tiros seguros y franco. Y así fue. Pero el tercer golpe se le metió en el bánker de la izquierda y tuvo mala suerte. Entonces no cogió arena. El green estaba muy rápido y se fue al otro lado del green. Ahí se enredó y al final hizo 4 golpes más en el 6 par 5. Hizo más 9. Salió un 4. Mala suerte. Fue mala suerte. Salió el pobrecillo desencantado. Y además cumplió ayer 18 años. Pero bueno, eso son cosas que pasan en el golf. Tú lo sabes, yo lo sé, muchos. ¿Qué hándicap tiene? Tiene un hándicap muy bajo. Tiene un hándicap plus, ¿no? Sí, pero ahora ha subido a plus 0.9. Bueno, tampoco es. Pero bueno, se le complicó el cumpleaños. Pero seguro que el año que viene, por las mismas fechas, está haciendo un resultado extraordinario. Exacto. Hizo 0.8. Perdón, ahora 0.8. El negativo. Seguro que va a remontarlo. Y bueno, ya dijo, hizo un 76. 76, 77 y 78 en la última jornada. Fue una pena, ¿eh? Igual que nosotros. Está en hándicap plus. Igual que tú y yo, macho. O sea, el nuestro. Bueno, yo tengo tres semanas sin jugar. Y estoy, vamos. Yo tengo un plus, pero un plus a partir de 6 o 7, pero positivo, que no cumplo nunca. Pero esas son otras historias. Ahora tengo que empezar a entrenar, que viene tal vez de los torneos más bonitos que hay en el Real Club de las Palmas, que es el... La Copa Pagan, Match Play, Handicap. Ah, es verdad. Esa es una de las más potentes de tu club, además, ¿no? Exacto. Empieza la temporada. Me siento que hay mucha luz, ¿eh? Ahora. Ahora, ahora ha mejorado tu luz. Ahora ha mejorado tu luz. Estabas como un poco ahí tenue y tenebroso. Me sentía iluminati. Recuerda una cosa. Primero, estamos en la carrera. Un restaurante extraordinario que todavía no conoces, porque no te traje cuando estuviste aquí. No. Bueno, circunstancias de la vida, pero merece la pena ser visitado porque es realmente extraordinario. Tulling House, también en Guadalajara. Un restaurante espectacular que conoces, con un dueño ahora, el que nos deleitó, con unos gin tonic de aquella vez, ¿verdad? Y que merece la pena ser visitado. Sí. Jesús, el dueño de aquí, es un tipo extraordinario también. Y, por último, José Luis, el restaurante José Luis, un clásico que lo tienes en el Bernabéu y en un montón de sitios más de Madrid y de toda España, con unos chefs únicos e indescriptibles y que te dan unos pinchos, ¿verdad? Lo más extraordinarios y agradables que te puedes encontrar y unos postres que merece la pena ser contados. Pues, recuérdalo, ¿eh? Porque volverás, volverás. Y en breve, además. Pero no con estos fríos. Volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Una lástima, es la última parte del programa, de este programa 100 de Sport & Golf con Chicho Morales y Mariano Puerta, los dos más fieles a estos programas y más fieles a Coaching Golf. Siempre estamos ahí. Oye, Chicho, por cierto, contaremos contigo en los próximos 100 programas más y 200 programas más, ¿no? Si Dios quiere, sí. Se le ha echado mucho de menos a Octavio hoy porque la verdad es que hemos conseguido un equipo muy terriblemente divertido y simpático y se le ha echado menos. Pero bueno, tenía hoy problemas laborales que no vamos a contar y que espero que le hayan salido muy bien. Una cosa a mencionar, por cierto, en temas laborales. Si usted quiere mejorar su visibilidad laboralmente, contrate Mi Negocio Web, una agencia de comunicación online, marketing y comunicación online, que le va a dar un servicio indescriptible y único. Que usted necesite un anuncio en esta radio y en esta televisión, ellos se lo pueden conseguir. Que quiere mejorar su visibilidad en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Fíjate, como nosotros, en YouTube. Hasta en Google Map, que es algo que cada vez más en los negocios es cada vez más necesario. Porque seguro que tú y yo hacemos lo mismo. Yo cuando salgo pongo el sitio donde voy en Google Map para que me lleve directamente. Ya no sé ni guiarme hasta ni en Madrid, ni en Guadalajara menos. Que necesitas una página web rápida, con buen diseño, bien posicionada. Mi negocio web. Es su mejor negocio si les contratan. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué tienes ahí guardado? ¿Algo con cascos y bolas elíctricas? ¿Cómo, cómo? Cuéntame. Bueno, aparte de lo que jugamos y lo que practicamos, que es el golf, ¿vale? Hay un deporte que me gusta mucho y que sigo bastante. Bueno, bastante. No tanto como el golf, ¿vale? Y es otro deporte que es muy americano. Vamos a hablar de fútbol americano. En este caso, anoche se jugó la Super Bowl. Un espectáculo. Bestia, la verdad. Estuvo genial. Me han gustado estas dos últimas ediciones. Tanto la edición del año pasado como esta, donde al final, pues, los Philadelphia Eagles se llevaron la palma y ganaron 41 a 33. Pero mira, ¿cómo disfrutamos? ¿Cómo vamos? Yo por lo menos disfruté comunionando. Porque ten en cuenta que solo en la primera, el primer cuarto, New England Patriots, pues, iban perdiendo 3-9. Seguían perdiendo 9-13 en ese segundo cuarto. Pero después en el tercer cuarto se pusieron las pilas de tal manera que ganaron 14-7. Y en el cuarto último ha sido brutal cómo remontaba ahí Philadelphia y sacó 7-12, ¿no? No remontar porque iban ganando, ¿vale? Pero cómo iban jugando, la verdad es que lo pasamos pipa. Sobre todo lo que es el espectáculo que hay. Durante, antes, durante y después, ¿no? Claro, claro, siempre hay algún gran cantante cantando el himno estadounidense, siempre está el presidente de los Estados Unidos allí, todo un espectáculo, ¿no? Todo un espectáculo. Bueno, el presidente no estaba. Y el que estaba así era Justin Timberlake haciendo su show, bailando, lo otro. Bueno, estuvo genial. Pero que a lo que voy es que, ¿sabes la cantidad de millones que se mueve ahí? No te lo imaginas, ¿eh? Bueno, pues podrían darnos un poquito a nosotros de publicidad. En cuanto a que se para, Estados Unidos se para solo para ver la Super Bowl. Separa en todos los sentidos, o sea, grandes marcas, grandes empresas dan una cantidad de dinero donde solo por 20 segundos, 30 segundos, un minuto de publicidad se paga una verdadera millonada. Aquí es mucho más barato y es muy rentable. El otro día estaba, bueno, el otro día, ya hace más de un año, estaba leyendo ese mito que tenemos que la Raider es el tercer espectáculo del mundo deportivo después del fútbol, del campeonato del mundo de fútbol y la olimpiada. Pues no es verdad. Es efectivamente la Super Bowl, porque los otros son campeonatos, pero la Super Bowl es realmente el tercer después de los anteriores, porque tiene bastante más audiencia en un solo día que toda la Raider completa. Pero no es un campeonato, pero claro, es que estamos hablando de medio mundo y en especial de Estados Unidos siguiendo esa prueba de una manera única y especial, porque está todo el país pendiente de esa Super Bowl, ¿no? Es lo más importante. Exacto, exacto. Pues fíjate que el año es curiosísimo, la verdad. Es como el año pasado que yo vi ese partido, fue una pasada, porque los que perdieron anoche los Patriots van dos años consecutivos llegando, ojo, llegando a... Es de los mejores equipos que hay, me gusta muchísimo. Llegando a la final, llegando a esa Super Bowl, el año pasado iban ganando, pero los Falcons de Atlanta les remontaron en el último cuarto, creo que fue en los dos últimos cuartos, y fue una remontada espectacular, vamos. Y este año, pues bueno, mira, este año nací los Philadelphia Eagles y han ganado, ¿no? Se para, se para todo, es una pasada, cómo la gente se divierte, se vuelven locos, las entradas son carísimas. Cuando estuve en Capital Radio hablamos de ellos, no tengo datos porque te asustas, ¿eh? Te asustas. Solo el minuto de publicidad es una millonada, tú ves a la cantidad de dinero que se mueve ahí. Sí, claro, es que hay 200 o 250 millones de personas viéndolo en ese momento, o sea que... Y el otro día, viendo unos resúmenes de cómo han llegado los equipos y tal, claro, nosotros vemos el estadio, vemos el campo dividido, las 50 yardas para acá, 20 yardas por allí, los cascos, pero se han puesto micros. Y es, bueno, cuando chocan los cascos, es que se te ponen los pelos de punta. Dice, bueno, este no me ha roto a mí, las cervicales. De milagro. De milagro. Esto acaba la temporada ahora, volverá en breve, ¿no? Bueno, en unos meses, empieza la de béisbol también. Pero, ¿hemos contado que teníamos este fin de semana en golf o no lo hemos contado todavía? Pues no, no, la verdad es que no lo hemos contado. Pero tú eres el especialista en eso, macho, que estamos en 7 minutos, tienes un minuto para contar lo que tenemos el fin de semana que viene. Claro, me he dedicado perfectamente a hablar de todo lo que, de la Super Bowl, de todos los, de ganadores, de tal. No, está muy bien. No, hemos hablado de lo que va a venir la semana que viene, por lo menos en el Tour Europeo, ¿no? En el Tour Europeo, ya digo que tenemos unos tornitos muy divertidos, muy buenos, muy curiosos. Hemos pasado desde la zona de Kuala Lumpur, de Malasia, y ahora nos vamos todos a Perth, nos vamos a Australia, nos vamos a jugar el ISP, el Honda World Super en Perth. O sea que 1.350.000 euros en juego. Bueno, las chicas también están ahí, que Octavio estaba muy pendiente de su chica, de Jenny G, que acaba de llegar a Australia también hoy, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues el Tour Europeo está en Australia, que, bueno, hablan inglés, es lo único que podemos hablar, un inglés, que son de origen inglés, ¿no? Y es lo único que tiene el Europeo, Australia. Bueno, lo que es curioso, fíjate que, bueno, en Australia, mientras no nos veamos canguros saltando en medio del campo, cuidado. Bueno, pero yo creo que después de esto, a partir del 15 al 18 de febrero, la semana que viene, se van a ir a Oman, y después vuelven y se van a Qatar, a jugar el Qatar Master. Es como una segunda, digamos, una segunda ronda por el desierto, ¿no? Y ahí seguramente, yo creo que Rafa, no sé si va a estar en Perth, o va a estar la semana que viene jugando en, Rafa Gabriel Cabello, va a estar jugando en, en, en el PGA norteamericano. Lo que tenemos la semana que viene importante, porque hasta aquí hemos llegado, es los carnavales, que evidentemente son la semana que viene, ¿verdad, Chicho? Sí, el lunes carnaval, lunes que viene es lunes de carnaval, aquí ya, bueno, tenemos la elección de la reina del carnaval el próximo viernes, en el mítico Parque Santa Catalina, y a partir del, bueno, tendremos fin de semana de fiesta. De hecho, voy a salir de piernas por la noche, es lo que toca. O sea, algún disfraz que ya tengo por ahí escondido, ¿no? Del 9 al 14, aquí también son festivos, me figuro que igual ahí, mi hija no tiene clase. Va a ser festivo, solo en este caso el martes. El lunes y martes de la semana que viene es festivo, pero nosotros grabaremos, porque no os escapáis, y haremos el programa 101 o el 100, lo hacemos otra vez, que me ha gustado mucho, ya veremos, ¿no? Chicho, que te quiero mucho, amigo, que te cuides. Señoras, señores, que se cuiden mucho. Gracias por estar ahí, por aguantarnos dos años, dos meses, dos días y dos horas. Volveremos la semana que viene. Y este señor y yo, este señor se vuelve mañana y yo vuelvo seguro mañana. Cuídense. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Un pat, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. CREAMOS HOGARES Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching Ejecutivo, Empresarial, Deportivo y Personal de Extraordinarios Resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.